El cabello es un componente muy importante de nuestra imagen. La pérdida de cabello puede originar complejos que alteren nuestra relación con los demás y nuestra autoconfianza. La pérdida de cabello afecta al 40% de los hombres y al 15% de las mujeres. Para hablar de ello está hoy con nosotros el doctor Dorian González, especialista en cirugía capilar de Clínica Planas. Doctor, ¿hay alguna época del año en la que caiga más el pelo? Ciertamente. La caída del cabello es un proceso totalmente natural y normal. La renovación del cabello es un proceso constante durante todo el año. Esta renovación normalmente es aproximadamente la caída de 50 cabellos diariamente. Sin embargo, hay épocas del año donde hay más caídas, lo que llamamos el efluvio o caída estacional, primavera o otoño, donde puede llegarse a caer aproximadamente hasta 100 cabellos. Pero eso es lo que nos pasa a todos normalmente, que se nos cae el cabello y crece de nuevo. Pero cuando realmente existe la alopecia, cuando ese cabello ya no vuelve a crecer y nos vamos quedando sin cabello, ¿qué causas son las que lo provocan? Ciertamente. Cuando el organismo no logra restituir la caída del cabello es cuando se produce la alopecia. Hay dos causas principales de la caída del cabello. Una es la alopecia androgenética, como su nombre bien lo indica, es causada por los andrógenos, hormonas masculinas que afectan al folículo piloso. Es el causante aproximadamente el 95% de los casos de alopecia. No excluye a las mujeres y viene por un componente hereditario muy importante. El otro grupo, donde podemos mencionar, es multifactorial, puede venir dado por el estrés, a causas de muerte de un familiar cercano, problemas económicos, que producen lo que se llama la alopecia areata, que no es más que una alopecia o caída del cabello circunscrita en varias zonas o en una sola única zona del cabello, de forma redondeada. Lo importante es que esta alopecia generalmente responde satisfactoriamente al tratamiento médico. Y podemos mencionar dentro de este grupo, también alopecias causadas por cicatrices, por quemaduras o por traumatismo, donde se pierde el cabello en estas zonas. La técnica de microinjertos capilares está indicada exclusivamente en la alopecia androgenética o sirve para otro tipo de alopecias también. La cirugía capilar está indicada generalmente, en la gran mayoría de los casos, para la alopecia androgenética. Sin embargo, existen diferentes otras causas por las cuales también podemos hacer cirugía capilar. Como lo mencioné anteriormente, pueden ser quemaduras o procesos donde se ha perdido definitivamente el cabello. ¿Y en qué consiste exactamente la microcirugía capilar? Para describir brevemente la técnica quirúrgica de los microinjertos capilares, vamos a dividirla en tres fases, para hacerlas más fáciles de entender. La primera fase es la obtención de los folículos. Normalmente, el pelo se le cae al hombre desde la frente hasta la coronilla, respetando los laterales y la nuca, la región occipital. De esta zona es donde vamos a obtener estos cabellos, donde sacamos una tira para poder implantarla en el área donante. Y así mantenemos las propiedades de este pelo que se mantiene íntegro para transportarlas a estas zonas donde está afectada por alopecia. La segunda fase es donde preparamos las unidades foliculares. Estas unidades foliculares vienen dadas por una papila dérmica, un folículo, una glándula sebácea y la glándula subcutánea. Asimismo, vamos a formar folículos de uno, dos, tres y hasta cinco pelos para luego trasplantarlas y mantener estas propiedades. La tercera fase es aquella donde vamos a utilizar estas unidades foliculares y los vamos a aplicar en el área donante. Tenemos que hacer patrones. Estos patrones vienen dados por la edad del paciente y por la posible evolución de la alopecia. Colocaremos bajo anestesia local cada uno de los folículos o unidades foliculares. En la primera línea, para hacerlo de una manera más natural, utilizamos folículos, unidades foliculares de un solo folículo y para dar mayor densidad utilizamos las unidades foliculares de dos y tres folículos. O sea, en la primera línea del pelo van implantados el pelo de uno en uno para que la gente lo entienda y a medida que necesitamos más densidad, los folículos implantados llevan dos o tres pelos. Exactamente. Y así se ve de una manera más natural. Esas tres fases que hemos comentado, que es la extracción de la tira de pelo desde la nuca, el recortar esa tira de pelo en unidades foliculares para tener unos 2.000 cabellos y implantarlos uno a uno en la zona alopefica. ¿Se hace todo en cuánto tiempo? Aproximadamente puede durar entre 3 y 4 horas. O sea, la cirugía dura entre 3 y 4 horas. ¿Y cuántas sesiones se necesitan para que la persona ya tenga una buena densidad de cabello? Nosotros procuramos siempre hacer una buena cobertura de la zona receptora en una sesión. Sin embargo, como los pelos que este paciente tiene de forma natural es posible que vuelvan a caer, no los que trasplantamos porque le hacemos el injerto se mantienen, pero los que han quedado pueden caer, por lo tanto a veces requieren una segunda sesión para terminar de dar el relleno definitivo. Pues con esta técnica lo que se consigue hoy en día son resultados muy naturales, muy lejos de aquellos pelos de muñeca de los primeros implantes de hace prácticamente dos o tres décadas. Efectivamente, para poder obtener estos resultados tan naturales, nada que ver con los obtenidos décadas anteriormente, hemos de tener un plazo de tiempo entre 3 a 5 meses para que este pelo o este folículo que hemos colocado se adapte y como el crecimiento es aproximadamente un centímetro por mes, hemos de esperar este tiempo y así obtener el mejor resultado. Muchas gracias doctor Dorian González por estar en Corpore Sano hoy con nosotros. Buena semana a todos y la semana que viene hablaremos de una de las deformidades del tórax más frecuente, el pectum excavatum.